¡Hola, hola! Bienvenidos a Banderita 1, este tu canal. En este tutorial DIY te voy a enseñar a hacer este llavero súper bonito que puedes utilizar para muchísimas cosas. Vamos a ver el material. No sé si a ti te ha pasado, pero yo tengo como muchísimos pedacitos de este como estambre para pulseras. Así es que vamos a reciclarlo el día de hoy. Cadena plateada o dorada del color que tú prefieras. Un gancho para bolsa o llavero. Argollas. Pinzas de manualidades planas y redondas. Tijeras. Y cinta adhesiva o masking tape. Así es que vamos a ver el procedimiento. Lo primero que vas a hacer es utilizar los cuatro dedos de tu mano para enroscar todo el estambre que tenga sobrante. Una vez que ya tengas la cantidad que a ti más te guste y los colores que tú desees, en este caso mis colores fueron estos. Vamos a tomar un pequeño estambre de los colores que tú quieras. Yo aquí estoy mezclando rosa con morado. Y vamos a hacer un nudo sujetando todo el estambre que ya hicimos, pero siempre cuidando que sea a la mitad de esta como bolita de estambre que vamos a hacer. Si te das cuenta tenemos como un ocho o una forma como de infinito. Ahora, yo metí una argolla en la parte de en medio de este nudo que ya hicimos y voy a colocar el primer eslabón de mi cadena. Voy a cerrar con mucho cuidado y así ya tendré la base de este llavero. Yo solo quiero que tenga tres eslabones de longitud, así es que voy a cortarlos. Y con una argolla igual voy a introducirla primero en la cadena y después en el gancho para llaveros. Yo decidí colocar como dos o tres argollas en este proceso para que quede súper bien al ganchito. Ahora, es tiempo de cortar ambos extremos de nuestro ocho o infinito, con mucho cuidado. Y con tus dedos ayúdate para peinar esta motita. Ahora, en esta parte de aquí yo voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Vamos a hacer un nudito súper súper apretado para que este nudito haga que todo el estambre que ya pusimos no se vaya a caer. Una vez que ya lo tengas súper ajustado, vamos a utilizar el masking tape para sujetar todo el estambre y cortamos a la distancia que nosotros querramos. Quitamos el masking tape. ¡Y listo! Ya tienes un llavero súper bonito, muy colorido, muy fácil de hacer y que puedes utilizar para mucho tiempo. Muchísimas, muchísimas cosas. Como para decorar tus llaves o personalizarlas. Evitarás que se te pierdan. O también puedes utilizarla para decorar tu bolsa favorita. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes darle me gusta y suscribirte. ¡Mua!